Vale la pena resaltar que nuestra organización ha contado y cuenta con colegas destacados, como ya se dijo aquí, que han ocupado y que ocupan actualmente cargos en la vida administrativa, pública y privada de nuestro Estado, desde los cargos más colectos hasta los que han tenido la oportunidad de coordinar los esfuerzos de todos los guerrerenses, como es el caso de los exgobernadores economistas Ángela Vierre Rivero y René Juárez Cisneros, también expresidentes de nuestro gremio y obviamente un gran gobernador chimpanziquense, que en paz descanse don Alejandro Cervantes del Gala. Señor Gobernador, valoramos y apreciamos su presencia en este reencuentro de nuestro gremio, puesto que en diversas ocasiones usted ha manifestado que es amigo de los economistas y así lo ha demostrado con ello, dándole oportunidad en su administración a diversas compañeras y compañeros economistas, situación que muestra que nuestra agrupación le reconoce. Sean todos bienvenidos al encuentro de la unidad, la pluralidad y la inclusión, compañeras y compañeros economistas. Muchas gracias y gracias por su presencia.